Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance. Hasta que la plata nos separen, vamos a hablar del capítulo 51. Veremos que Benjamin y Clemencia estarán hablando sobre la situación de Luciano y todo lo que está ocultando ahora este mismo. Pues Benjamin le menciona que Luciano no fue a buscarlo a la finca, sino que él ya estaba ahí con Karen. Al parecer ya todo se está descubriendo, pues Clemencia dice, ¿qué clase de tipo es Luciano? Luego veremos que un detective le pregunta a Luciano, que necesita hacerle varias preguntas acerca de la muerte de Karen Nicol. Y vemos como Luciano se preocupa bastante por esto que está pasando. Luego veremos que Jimena está en una cabina supuestamente confesándose con un padre, pero el que está escuchando todo es Jaime. Jimena le dice que ha tenido pensamientos impuros, este le pregunta que con quién. Posiblemente Jimena le diga que con Jaime y este obviamente se sorprendería al escuchar todo esto. Luego veremos que Méndez le dice a la doctora que siente lástima por ella, pero ella le dice que pobrecito. Luego Méndez le confiesa que por culpa de ella él se acostó con Vicky la noche anterior. Luego vemos que la doctora Alejandra se queda paralizada con esta confesión. ¿Qué hará al respecto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué hará al respecto? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué hará al respecto?